Hola, soy Estefania Mejía y en este video les voy a hablar sobre la flexión, extensión y rotación en el cuerpo humano. Primero voy a hablar sobre la flexión. Entendemos que la flexión es la disminución en el ángulo de la articulación. La porción listal de un segmento corporal se aproxima a la porción proximal del otro. Esto quiere decir que sucede cuando dos extremidades de nuestro cuerpo tratan de unirse lo más que se pueda, logrando así una flexión en las articulaciones. Y para que se entienda mejor, les dejo los siguientes ejemplos. ¡Gracias! 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 Como vemos, la flexión es el acercamiento entre extremos y por otro lado está la extensión. La extensión es todo lo contrario. Es el aumento en el ángulo de la articulación. La porción distal de un segmento se aleja de la porción proximal del otro. Esto quiere decir que nuestras extremidades se alejan lo mayor posible. En los ejemplos se puede apreciar mejor. ¡Gracias! 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 Y por último, pero no menos importante, tenemos la rotación. La rotación puede ser interna o externa. Son movimientos que llevan la cara interior de un segmento y giran hacia la línea media del cuerpo. O pueden ser movimientos que se alejan la cara interior de un segmento corporal y gira fuera de la línea media del cuerpo. Y se puede apreciar en los siguientes ejemplos. ¡Gracias! Y esto sería todo. Espero haya quedado claro lo que es la flexión, extensión y rotación.